SER PODCAST Este Waterloo es un himno de Eurovisión, se ha convertido en una de las canciones ganadoras que más se han cantado y bailado, además ha envejecido bien y aún hoy sigue sonando. ¡Suscríbete al canal! Que se celebró en Suiza y en la que participaron solo siete países. El primer puesto se quedó en casa, ganó Suiza con una canción de amor que hoy nos suena muy, muy cursi. Así sonaba Eurovisión en el año de su estreno, 1956, un año en el que pasaron otras cosas. Lo primero fue un año especial, fue bisiesto y comenzó helado. Europa sufrió una ola de frío polar que dejó las temperaturas más bajas del siglo. En España el mercurio rozó los 10 grados bajo cero. Como otras partes de Europa, España sufrió este año los efectos de la ola de frío y quedaron interrumpidas las comunicaciones en diversos lugares, como en Reynosa y en el Puerto de Pajares. En la geopolítica, el año sorprendió con el interés de Estados Unidos para que España entrara en la OTAN, aunque en la agenda internacional el notición fue la independencia de Marruecos. Su majestad imperial, Mohamed V, es igualmente recibido por Franco en Madrid. El gobierno español reconoce la independencia de Marruecos y su plena soberanía. Y así se firma la Declaración Conjunta Hispano-Marroquí. Y aunque aquí en España de eso no se informó, el 25 de noviembre y desde México Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y más de 70 rebeldes, zarparon en el yategrama para iniciar la Revolución Cubana. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Castro supervisó la carga del barco, 2.000 naranjas, botes de leche condensada, huevos, chocolate y pan. Era el inicio de la Revolución Cubana que acabó en una de las dictaduras más largas del siglo XX. ¡Viva el internacionalismo proletario! Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Y mientras, en otro continente, en Rusia, otro discurso hizo historia cuando el líder soviético Nikita Khrushchev se atrevió a denunciar los crímenes de su antecesor Stalin ante el Congreso del Partido Comunista. Y la noticia dio la vuelta al mundo. Y de Portugal llegó la noticia que en España revolucionó y conmovió. En su casa de Storil, el infante Alfonso de Borbón, Alfonsito para los suyos, murió con 14 años de un disparo que accidentalmente salió de la pistola de su hermano mayor, que luego sería el rey Juan Carlos. En un episodio sobre el que todavía hay incógnitas y que ha sido carne de serie. ¿Qué ha sido eso? Creo que viene del cuarto de los juegos. ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso, hijo mío! ¡Hijo! 1956 fue el año de Gigante, la película que reunió a tres gigantes de Hollywood, a James Dean, a Rob Hudson y a Leigh Taylor. Hola, Jet. ¿Qué quieres? Mi esposo da petróleo. Una película gigante en las cifras que trató temas como la discriminación social y económica, El papel de la mujer, la lucha de clases o la inmigración fue la última película de James Dean que ni siquiera vivió para el estreno. Su muerte con 24 años al volante de su Porsche le convirtió en un mito. Fue el año en el que se despertó la preislemanía, con este tema de Elvis que fue número uno en las listas de Estados Unidos y que consagró al rey del rock. Y mientras Estados Unidos sonaba a rock, la España de Franco sonaba a copla. Y a caballo, entre el corazón y la política, una boda marcó un hito. El príncipe rainiero de Mónaco se casó con la actriz del cisne, con Grace Kelly. La primavera de 1956 vio repetirse en el Principado de Mónaco el cuento de la Cenicienta. La actriz norteamericana Grace Kelly se convertiría en princesa al contraer matrimonio con Rainiero III, príncipe de Mónaco. Y su luna de miel, que fue larga, muy larga, tuvo una parada en España entre acordes taurinos. Nodo recogió la estancia de Grace y Rainiero en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca durante su largo viaje de bodas. Y como todos los años, 1956 tiene su quinta, con nombres tan populares aquí en España, como Victoria Abril, Miguel Bosé y Manola Arias o Isabel Pantoja. Y que por el mundo se deja rostros famosos como el actor y director Mel Gibson o el tenista sueco Ion Bor. Por un año que también tiene su banda sonora. Y escogemos la de Aretha Franklin, que ese año debutó en la música con tan solo 14 años, cantando gospel en la iglesia donde su padre era predicador. Años después, acabó coronándose como la gran reina del soul. ¡Gracias! 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 Pero volvamos a Eurovisión, que nació en ese 1956 por el que nos acaba de pasear María Manjavacas y que se ha convertido en el programa de televisión más antiguo que aún hoy se transmite en el mundo. España se unió al festival en 1961. Entonces fueron 16 los países que se presentaron. Quedamos en noveno lugar. Se celebró en Cannes y nuestro país envió una representación muy reducida. Tres personas. El comentarista de televisión, el director de orquesta y la intérprete. Conchita Bautista. Así empezó la andadura de España en Eurovisión al inicio de una década, la de los 60, que fue la edad dorada de nuestro país. Conseguimos dos veces el primer puesto, las dos únicas veces que lo hemos logrado. Y algunos de los cantantes más conocidos y reconocidos internacionalmente aprovecharon su paso por el festival para un lanzamiento y un éxito que aún hoy perdura. Es el caso de Rafael, que se presentó a Eurovisión en 1966. El país anfitrión era Luxemburgo. El presentador de la gala traducía al francés la letra de Yo soy aquí. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tener que da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. Y pese al entusiasmo del público, Rafael quedó en séptima posición, según los periódicos de la época, una verdadera injusticia. La cadena SER estuvo allí en el aeropuerto de Barajas para recibirlo. Bueno amigos, acabamos de recibir hace un momento a Rafael en el aeropuerto de Barajas y como Rafael tiene mucha prisa, tiene que descansar, tiene que cumplir muchos compromisos, queremos que indique unas palabras para nuestros oyentes. Bueno, ¿qué voy a decir? Que estoy muy contento, muy agradecido por todo lo que habéis hecho por mí, por todo este lanzamiento que habéis hecho de la canción y sobre todo al público, al público, a mi querido público de España que tanto lo ha apoyado, que les voy a decir un millón de gracias, que seguiré trabajando para intentar superarme. Hablemos del amor. Y como había anunciado un año después, volvió a probar suerte en Viena, con Hablemos del amor. Acabó en sexta posición, pero logró un lanzamiento internacional sin precedentes. Rafael estuvo allí, en Eurovisión, y muchos años después, aquí, en la SER, nos contaba lo que pese a no haber ganado, sí había conseguido. Las dos veces que estuve en Eurovisión me abrió Europa entera, o sea, ya los productores alemanes, por ejemplo, no concebían inaugurar un programa de televisión sin que yo fuera la figura. Y yo estaba en Alemania, se llamara así, se llamara también. En Inglaterra, con Petula Clark, con Tom John, con Deso Connors. O sea, para mí Eurovisión fue que si yo iba a ganar, pues a lo mejor ni se fijara en mí. Que nos importa, que nos importa, aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Y llegó 1968. Y ahora Alemania, penúltimo jurado. España, señoras y señores oyentes, acaba de subir, se coloca con 29 puntos, primera. Atención, queda el último jurado, Yugoslavia. Señoras y señores oyentes españoles, ha acabado España de ganar el festival de la Eurovisión 1968. Sandy Show, ganadora del año pasado, sale a escena para entregar el premio a nuestra compatriota Maciel. Fue el primer triunfo de los dos que hemos conseguido. Maciel ganó Eurovisión y no sin polémica, porque actuó en lugar de Joan Manuel Serrat, cuando éste puso como condición, para representar a España, cantar en catalán. Ella estuvo sobre el escenario en Londres, pero nunca ha llegado a contar los entresijos de lo que pasó para acabar, de la noche a la mañana, representándonos en el Eurofestival. La última vez que Maciel habló del tema en la SER, lo hizo con Ángels Barceló. ¿A ti te pareció fácil ganar Eurovisión? No me dio tiempo a pensarlo. Fue todo tan insólito y tan rápido. Claro, porque además la posibilidad de ir a ti a Eurovisión te llega después de que Serrata haya dicho que no. Sí, claro, pero yo de todos esos... Entonces tú no tenías ni idea. Pero cómo, si no había internet y además no me corría en contar nada, como la verdad además nunca se ha contado, yo no sabía nada. Y yo vengo, después de haber cantado durante un mes en Cuba, hasta encima un tractor gratis, a Castañuelas, porque vamos, no había orquesta, cantar el La 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 para mí era como lavarme con agua clara. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Un año después en Madrid España repitió triunfo, aunque esta vez compartido con otros tres países. Un empate cuádruple porque además de España ganaron también Reino Unido, Países Bajos y Francia. En esos años 60 los españoles se sentaban en familia frente al televisor en blanco y negro, convencidos de que la nuestra era la mejor canción de todas. Hemos reunido a una de esas familias que estuvieron ahí frente a la tele de entonces y han compartido con nosotros sus recuerdos. Pues en la tele es blanco y negro. Es blanco y negro. Yo me acuerdo del La La La. El La 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 de Maciela, que yo fue estupendo. Y luego también se ganó otro. Salomé. Que Salomé. Lo veía a la profesión cuando iba Rafael. Yo me acuerdo hasta del vestido que llevaba Maciela. Era un vestido cortito, minifalda. Es que parece que lo estoy viendo. Es verdad. Como si le hubiesen vestido los enemigos. No. No, era un vestido. En aquella época era un vestido percierto. Y Salomé no digamos. Aquel vestido que llevaba de pluma. Yo me sentaba cuando empezaba en Eurovisión hasta que empezaban las votaciones. A ver España. Que votan a España. Que voten a España. Y eso era una gozada, una alegría, un no sé qué. Me veía a Eurovisión entero. Con Rafael y Maciel con los demás. No lo vi. De pasada, de pasada. Antonio, Agustín, Custo y Feli siguen recordando en voz alta y acaban llegando al kit de la cuestión eurovisiva. El idioma y la política. El problema de Eurovisión es que cantas en tu idioma, ¿no? Y la gente no lo entiende. Por eso ganó Eurovisión con el la, la, la. Que entonces todo el mundo sabe lo que era la, la, la. Y entonces fue cuando verdaderamente ganó. Bueno, aparte, él estaba franco. Era político, ¿no? Pues claro. Exceptuando... Los franceses no nos votaban, los ingleses no nos votaban, los alemanes no nos votaban. Oye, oye, pero la votación de Eurovisión ha sido toda la vida política, ¿eh? Hombre, pero toda. Toda la vida. Polítiqueo, politiqueo, politiqueo. No tenías otra cosa que ver. O eso o nada. En casa no se discutía. Él lo vivía. Porque a mí me daba... Yo era neutral, total. Él lo apuntaba en el periódico El Pueblo. Iba apuntando. A mí me parece esto. Y la anda o esto. Siempre que nos daba más votos era Portugal. La Karina también. Las flechas del amor. Mira el cielo azul, acupido descubrí. Disparaba con sus flechas peladas. La flecha del amor. ¿Cuál? La Karina también. Ni no, 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 ni no. Eso es, eso es. A pesar de los recuerdos. Las flechas del amor, sí. No. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Sí, 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 sí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez por lo demás. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Radio Paradiso, yo estuve allí. La década de los 70 la estrenamos con Julio Iglesias y una cuarta posición, el que poco tiempo después se convertiría en nuestro cantante más internacional y uno de los que más discos ha vendido en todo el mundo. Subió al escenario enfundado en un traje azul azafata, una camisa un pelín más clara y defendió su canción sin apenas moverse, solo con unos cuantos gestos muy tímidos. A Julio le arropaban los coros del trío La La La, el mismo que dos años antes había acompañado a la triunfadora Masiel. Son muy importantes los coros en Eurovisión, por eso hemos hablado con alguien que estuvo años después ahí, en ese festival, haciendo los coros. Es Sheila Blanco. Tengo muchos y muy bonitos recuerdos de mi participación en Eurovisión como corista de Pastora Soler en el año 2012. Fuimos con la canción Quédate conmigo y fuimos cinco coristas, tres chicas y dos chicos. Bueno, recuerdo la logística de Televisión Española, tuvimos que hacernos los vestidos, los zapatos. Entonces, recuerdo que yo en el segundo ensayo ya en Bakú, en Azerbaiyán, que es donde fue ese año Eurovisión, le dije a Francis Viñolo, a Francis Viñolo, el coreógrafo, que por favor me dejara salir con unos zapatos negros míos, porque los zapatos que nos habían comprado a las tres coristas a mí me resultaban muy altos. Y le dije a Francis, Francis, yo a lo mejor me caigo, me tropiezo y me caigo. Y me dijo Francis, no, no, sal con tus zapatos. Fueron pocos días, pero suficientes para ensayos, paseos y comidas. Esos días allí fueron, creo que fueron cuatro días antes de la final, paseando por Bakú, un país con mucho dinero, con el sector servicios. Como poco preparado, ¿no? Los pobres camareros casi no hablaban inglés y bueno, pedíamos lo que creíamos que habíamos pedido y luego traían otra cosa distinta. Una de las cosas que más impresionó a Sheila fue el auditorio inmenso y la calidad del sonido. Los ensayos, pues, tremendo. El sitio donde tocábamos era una especie como de auditorio de cristal que habían construido gigantesco, creo, si no recuerdo mal, que habían 125.000 personas. Y también me acuerdo mucho del sistema de los INEAR que usábamos. Era una empresa alemana a la que se encargaba de todo el sonido y era perfecto, fue perfecto desde el primer ensayo. Yo me escuché perfecta, o sea, no hubo nunca nada parecido a un problema de sonido, ¿no? Impecable. ¿Y esa noche? La noche de Eurovision estábamos todos muy nerviosos. Tony Sánchez Olson, el compositor del tema, no nos dejaba quietos. Un sol, venga, vamos a ensayar, vamos otra vez, empastad, no sé qué. Y estábamos diciendo, por Dios, que vamos a salir ya, qué histeria. Pero bueno, salió muy bien la actuación, quedamos muy contentos. Y esto es una de las mejores cosas de Eurovision. Después de cantar te llevan a la Green Room, a la sala verde, que es la sala desde la que ves tú todo el festival y desde la que te hacen los planos cuando te dan 12 puntos, ¿no? Que sale ahí España, que nos dio solo 12 puntos Portugal, así que solo salimos una vez. Y era una sala llena de sofás, súper bonita, con champán, con canapés. Bueno, lo pasamos muy bien allí. No ganamos, quedamos en el puesto número 10, pero súper contentos. Fue un viaje inolvidable. Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. Ya no hay recuerdos del ayer, solo las horas en tu piel amándote. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Pastora Soler quedó en un muy digno décimo lugar. Podría estar, sin embargo, en el libro escrito por el periodista Javier Adrados, que se titula Yo tampoco gané Eurovisión. Un homenaje, nos cuenta, a los que no han triunfado en ese festival. Yo pienso que ellos dirían, yo tampoco gané Eurovisión. ¿Y qué? Dejad una puerta abierta a que la experiencia de Eurovisión tiene que ser impresionante para cualquiera que se suba a ese escenario, gane o pierda. Porque está claro que no todo el mundo puede ganar. Pero todos viven una experiencia que seguro que no se les olvida en la vida. No solo no todo el mundo puede ganar, sino que son minoría los que ganan. Adrados ha hablado con muchos de ellos y recuerda especialmente a una de las intérpretes peor puntuadas. A mí me sorprendió mucho, vamos, me hizo llorar, de hecho, Remedios Amaya. Me hizo llorar Remedios Amaya, recuerdo, porque me contó con tanta ternura su experiencia, lo mal que se había sentido aquel día y lo bien que la vino. Con cero puntos quedó la última, pero agradecida de haber vivido esa experiencia. Hace años, Remedios lo recordaba en una entrevista en Radio OLE. No me dieron ni un puntito. La verdad tengo que decir que yo, pues por aquellos entonces, a mí no me conocía nadie. Yo era muy jovencita, ¿no? Cuando fui a Eurovisión, ¿no? Yo tenía 19 o 20 años, como mucho. Y entonces, pues oye, yo me acuerdo que un buen día, pues me llamó Gonzalo García Pelayo, que fue con el que hice mi primer disco, ¿no? Y entonces, pues me comunica, oye, Remedios, ¿tú quieres ir a Eurovisión? Y yo me quedé. Digo, ¿yo qué? Digo, ¿que yo vaya a Eurovisión? Y bueno, y eso, ¿eh? Y era una cosa que para mí se me hacía increíble, ¿no? De yo poder ir al festival, ¿no? Y bueno, y en fin, y qué quiero que te diga, Dios mío, pues que fui, pues, con la mayor ilusión del mundo, con las ganas locas, con toda la alegría del mundo, ¿no? Pero bueno, pero mira, pero eso ya lo tengo más que asumido, gracias a Dios, ¿no? Hay una actuación que Javier Adrados, empeñado en homenajear a quienes no han ganado Eurovisión, conserva en su memoria con especial cariño. Para mí la mejor fue la de Betty, mi ciego. ¿Pero por qué? Porque, claro, es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de mi vida musical, ¿no? Recuerdo aquel momento en que Betty alzaba las manos, los brazos y tenía esa túnica azul. Y recuerdo, fíjate, que mi padre me llevaba a la cama llorando porque no había ganado un Betty, mi ciego. Y había quedado en la puesta número dos, que además fuimos nosotros mismos los que dimos 12 puntos a Israel, que era nuestra competencia. Entonces lo recuerdo así como algo muy injusto. Betty, mi ciego, que fue la que estuvo allí sobre ese escenario y rozó ese primer puesto, decía Nunca, nunca ha pasado nada, nada, nada igual. La gente se sentía tan dolida. Dolida y sorprendida. Por eso se intentaron buscar explicaciones, buscar la razón que movió a España, la última en votar, a dar 10 puntos a Israel, lo que colocó a ese país por delante del nuestro y nos arrebató el primer puesto. Aquí, incluso, se llegó a decir que el gobierno no quería organizar el festival por miedo a un posible atentado de ETA. Betty, mi ciego, no lo descartaba. Bueno, yo creo que también hay parte de razón en eso. Porque en ese momento, en esa época, estaba muy fuerte aquí, era. Dos etarras, muy, muy, muy fuertes. Y era un peligro grande el traer a tanta gente. Pero aparte de eso, yo creo que si ya la votación estaba dada, no podía cambiarlo tampoco. Quiero que sienta conmigo esta canción Que deje atrás su mal humor Para que salga en la vida a sonreír Y a disfrutar su condición Cuatro veces y hemos participado en 60 ediciones. Cuatro. Ha conseguido España el segundo puesto. La primera en lograrlo fue Karina, en 1971 Y dos años después, el grupo Mocedades. Su canción, Eres tú, ha sido considerada por algunos críticos Como la mejor de todas las que nos ha representado en Eurovisión Aunque ya sabemos que en esto de la música Todo es cuestión de gustos. Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, 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 así Eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, en mi vida, algo así eres tú. Como mi poema, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Hablamos con Daniel Aragay, autor del libro Yo fui a Eurovisión y más de una vez. Título totalmente cierto porque esta es la tarjeta de presentación eurovisiva de Daniel. La primera como fan, como espectador en Turquía. El 2005 como coautor de la canción de Andorra, de Eurovisión. 2006, 2007 y 2008 como miembro de la delegación andorrana, el community manager. ¿Alguna cosa más? No, ¿verdad? Bueno, antes estuve de jurado en OT, en la primera edición de OT, para seleccionar la canción de Eurovisión. Antes tenía una página web muy conocida que se llamaba eurofestival.net. Y es que menos salir a cantar al escenario lo ha hecho todo. Su primer viaje al festival fue como Eurofan a Turquía. Fue muy emocionante porque después de verlo en televisión durante muchos años, desde pequeño hasta ese día, pues verlo ahí en persona, ver los cantantes, los ensayos. Pero sobre todo también a nivel técnico, todo lo que mueve el festival de Eurovisión, las cámaras, la realización, luces y toda la tecnología que esconde este evento. Fue también todo un descubrimiento, no solo musical, sino también tecnológico. Un año después ya formaba parte de la delegación de un país pequeñito y con escasa experiencia en el festival. Fue con Andorra porque Daniel era el coautor de la canción La Mirada Interior. Y nos fuimos a Kiev, además precisamente Kiev, en el año 2005. La canción de La Mirada Interior fue representada por Marian Dandeval, que es holandesa, que vive en Andorra. ¿Y en qué puesto quedasteis? Uy, quedamos un poco mal. ¿Y bueno? Sí, pero bueno, la cuestión es participar. No pasamos a la final, pero bueno. Pero participaron y él estuvo allí, recordando tal vez otra actuación, la que a él más le ha impresionado. Y eso que las ha visto todas, en directo o en diferido, pero todas. A mí lo que me impactó fue la participación de Anabel Conde. Yo no la vi en el año que era en curso, sino lo vi después y me quedé impactado por la potencia de voz de Anabel. Me quedé fascinado y dije, tengo que hacer algo. Porque un artista así, un artista como La Copa de un Pino, que solo haya sacado un disco y que casi nadie la conozca, pues es muy triste. Es una lástima que una artista como La Copa de un Pino, que en otro país tendría discos cada año, pues que no sea así. Pero Joan John Pare, eurofán desde bien pequeño, nos habla también de Anabel Conde. El primer recuerdo que me viene es la participación de Anabel Conde. Yo era muy chiquitín, tenía ocho añitos. Era ese momento que aún, en este caso la sociedad española, se juntaba frente al televisor para ver, comentarlo y demás. Ven, ven, vuelve conmigo, ven, ven, que necesito tu amor, ven, yo no te olvido, vuelve conmigo mi amor. Eurovisión 1995, un segundo puesto, el mejor puesto en los últimos 40 años, y eso que no partías como favorita. Dicen los críticos, Anabel, que tu actuación fue una de las mejores de toda la historia de Eurovisión. ¿Tú cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo como algo muy emocionante, porque yo era muy jovencita, tenía 19 años, no había hecho nada anteriormente importante, como se dice, profesionalmente. Así que pegué un gran salto de repente y me planteé en el festival de Eurovisión, que yo creo que es el festival musical más importante del mundo. Y era bastante inconsciente, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, creo yo, y simplemente estaba concentrada en dar lo mejor de mí, y en hacerlo lo mejor posible, y realmente no estaba muy nerviosa, sabiendo que me iban a ver más de 200 millones de personas. Y yo creo que eso en realidad me ayudó. ¿Cómo fue la selección para que tú llegaras a Eurovisión? Bueno, en aquel año se hizo una selección interna. Televisión Española, bueno, las compañías discográficas presentaban una maqueta, y ellos decidieron que fuera yo, pero es que yo no sabía que me habían presentado ni siquiera, o sea que para mí fue una gran sorpresa estar en mi casa. Ya llevaba dos años grabada esa maqueta, yo lo grabé con 17 años, y claro, me llamaron a mi casa y directamente me dijeron que me habían seleccionado para ir a Eurovisión, pero yo no sabía ni siquiera que me habían presentado para esta preselección interna, que ese año lo hicieron así en Televisión Española, así que imagínate. Increíble, ¿no? O sea, era una maqueta que tú habías enviado a una casa de discos hace dos años. Bueno, yo ya trabajaba con la casa de discos y la habíamos grabado, yo la había grabado con esa casa de discos, entonces ellos me dijeron, ahora te tienes que esperar una buena oportunidad para tu lanzamiento. Yo estaba la verdad ya un poco preocupada porque claro, llevaba mucho tiempo esperando, y ellos me decían, tú tranquila, tú tranquila, cuando de repente pues me encontré con esto. Te encontraste en Eurovisión. Cada vaina menos. Una vez a ti te dicen, bueno, tú has sido la elegida, a partir de ahí, ¿qué pasa? Hay una gira de promoción. Yo soy de Fuenjirola, vivía en Fuenjirola, me tuve que ir a Madrid, y bueno, y ya a partir de ahí pues era uno parar, porque eso continuamente entrevistas, programas, promoción, por toda España. Sin parar y en poco tiempo, me imagino. Sí, en poco tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos meses, pero fue la verdad que un cambio en mi vida, como de la noche al día, para mí es muy ilusionante, porque como realmente era lo que yo quería hacer, pues no lo sufrí como realmente, o sea, yo a lo mejor estaba no sé cuántas horas, hay veces que no me daba tiempo ni a comer, terminaba en un sitio y me tenía que ir corriendo a otro. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño, que no lo recuerdo como que yo lo pasara mal ni nada, al contrario, lo disfruté. Ese año Eurovisión se celebró en Tublín. ¿Quién te acompañó a ti en ese viaje? Bueno, en ese viaje me acompañaron, por supuesto, todos mis compañeros de escenario, que me arroparon como si fueran, bueno, mis mejores amigos, desde luego, y mis padres también mineros los últimos días, gracias al Ayuntamiento de Fuenjirola, y, por supuesto, todos los Eurofans, que esos son los que más animan allí en el festival. ¿Qué recuerdas tú de tu estancia en Dublín? Los ensayos, la tensión, porque cuando yo llegué allí eran las últimas las apuestas, la gente pensaba que yo no iba a poder cantar lo que estaba grabado, entonces, bueno, se notaba mucha tensión. Cuando ya empezamos a cantar en directo, pues ya la gente, claro, se dio cuenta que el directo era mucho más potente incluso que lo que estaba grabado, porque además Eduardo Leiva, que fue el director de orquesta, pues había hecho unos arreglos impresionantes, y bueno, como aquel entonces también estaba la banda, y entonces el tema creció muchísimo. Me tienes que escuchar Ven, ven, vuelve conmigo Ven, ven, que necesito tu amor Ven, vuelve conmigo Dale este invierno calor Ven, 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 vuelve conmigo Ven, 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 ya te he pedido perdón Ven, 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 yo no te olvido Vuelve conmigo mi amor Ven, ven, vuelve conmigo Ven, 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 que necesito tu amor Ven, 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 vuelve conmigo Dale este invierno calor Y entonces, de ser los últimos en la apuesta, empezamos a subir y aparecí en el periódico de allí de Dublín como una de las posibles ganadoras. Es que no se creían que tú pudieras cantar también, ¿no? Ellos escuchaban la grabación y, claro, como hay tantos altibajos creían que yo no iba a ser capaz de hacer eso en directo Pero, claro, es que el directo superó con diferencias incluso mejoró lo que estaba grabado Pero no por mí sola, o sea, también por todo lo que me acompañaba Entonces la canción creció muchísimo y la gente se quedó muy impactada y enseguida casi todo el mundo decía que yo era su favorita Quedaste segunda, ¿cómo celebrasteis ese segundo puesto? Como si hubiera quedado la primera, la verdad porque yo sabíamos que España llevaba muchísimos años quedando muy mal Entonces no me esperaba lo que conseguí realmente Entonces era como, bueno, euforia total Oye, y luego, Anabel, tu carrera musical no siguió la trayectoria que se éxito Pues podía anunciar, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que fueron varios factores Uno de ellos, yo creo, más importante fue la compañía discográfica No supo actuar como tenía que haberlo hecho Me ofrecieron contratos de varios países de Europa Ellos no quisieron hacer nada Dijeron que se iban a centrar en España Pero en España tampoco hicieron nada Y bueno, y fue todo de mal en peor Ellos ya dijeron que estaban en quiebra O sea, yo lo digo claramente Yo no cobré absolutamente nada de ahí Ni siquiera pagaron el estudio donde yo grabé Y bueno, y así se quedó la cosa ¿Qué significó, qué ha significado en tu vida ir a Eurovisión? Para mí, yo creo que me ha marcado y me marcará siempre Y bueno, yo lo veo como algo muy positivo Hay gente que me dice, qué mala suerte has tenido Y yo lo veo como todo lo contrario La mejor forma de ver las cosas, la verdad, Anabel Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena SER Y un placer hablar contigo Pues muchísimas gracias, besazo Radio Paradiso Yo estuve allí Eurovisión ha pasado por buenos y malos momentos Pero ahí sigue 65 ediciones después Para superar algunos de esos baches También para acercar el festival a la gente Las televisiones se han inventado nuevas formas de elegir a los representantes Al empezar la década de los 70 Hola, yo soy Karina Miren ustedes un sagitario de frente y de perfil Soy una extraña mezcla de niña y mujer Me gusta ser coqueta y al mismo tiempo planchar la ropa de mis muñecos Me encantan los sombreros Karina consiguió ese pasaporte que la llevó hasta la capital irlandesa Para mí fue algo excepcional Porque una cosa es hacer un programa de televisión Presentando tú un disco O haciendo una actuación más o menos normal Y otra cosa era que si tocaba temas de películas Pues te vestían de la película que eligieses Si tocaba temas de los años 20 Pues te vestían de los años 20 Es decir, fue un programa La verdad es que tuvo muchísima audiencia Bien, es verdad Porque también era la única televisión que había Pero es que estaban muy bien hechos los programas Estaban muy bonitos Y tú conseguiste el pasaporte Además, ahí competían algunas de las voces Más importantes de la música española en aquel momento ¿Tú recuerdas algunos de esos compañeros Con los que competías por el pasaporte? Sí, claro, claro Perfectamente Estaba pues Nino Bravo Estaba Rocío Jurado Concha Marquez Piquet Estaban Carnita Polo Estaba Elena de los Mismos Estaba Cristina de los Stop Estaba Junior Estaba Dova Una cantante valenciana extraordinaria Y es que en ese momento Ir a Eurovisión era lo más Una jovencísima Karina nos representó Ese año en el festival Y viajó a Dublín Acompañada de su madre Y de una numerosa representación Íbamos una delegación bastante extensa Yo creo recordar una veintena de personas Entre Casa Discográfica Televisión Española Mánager Se vino mi peluquero Y maquillador El modisto La persona que hizo el vestido Porque no quería dejarlo en manos de nadie Yo creo que no lo quería dejar Ni en manos mías Y bueno Vi mucha gente muy buena Muy buenos profesionales Y bueno Estuvimos allí como Como unos ocho días Aproximadamente De promoción intensa Amén de estar Antes un mes Recorriéndome La Europa Que Que se presentaba En aquella época En Eurovisión Porque ahora Se presentan muchos más países Has hablado del vestido ¿Tú conservas ese vestido todavía? Sí, sí Sí, sí Gracias a Dios Lo tengo Como Como mi pequeña joya ¿No? Ha perdido quizá un poquito Del brillo Del color Pero Pero vamos Está Por lo demás Está intacto Y no quedó bien Quedó muy Muy bien Karina consiguió un segundo puesto Con En un mundo nuevo Y eso que el técnico de sonido Se comió la primera frase De su canción Que no sonó Porque el micrófono Se subió a destiempo Karina De ti tú En un mundo nuevo Las cosas claras verás La razón De vivir Y el porqué De mil cosas más A mirar Hacia atrás Cuando llegues Comprenderás Buscan las cosas sencillas Y encontrarás La verdad La verdad Es amor Lo demás Déjalo pasar 50 años después De ese triunfo Karina sigue viendo Eurovisión No se declara Eurofan Pero sí seguidora del festival Yo veo Eurovisión Hombre No es que sea Como te diría yo Una Maniática O como se dice ahora Eurofan Pero me gusta verlo Sobre todo Sobre todo Me gusta ver las actuaciones Porque hay actuaciones De verdad Que uno aprende bastante Hay casi Casi videos Hechos en directo Es Bueno Lo que se hace ahora Es verdadera Claro Con la técnica Las técnicas que hay Pues claro Hay mucha posibilidad De hacer verdaderas maravillas ¿No? Entonces sí Me gusta Me gusta verlo Las votaciones Ya Bueno Ya igual No las sigo tanto Igual las leo El día siguiente O tal Porque siempre Casi siempre Me suelo llevar Un poco De disgusto Por Por La votación Hacia España ¿No? Irland Por 10 Semer O der Ved 7 Y Au O Amplaz Spain Tu Han pasado 20 años Desde la actuación De Rosa en Tallín La capital de Estonia Ella llegó a ese escenario Por culpa O gracias A OT La primera edición De Operación Triunfo Ya no un concurso al uso Sino un reality Un talent show Creado a medida Para seleccionar A quien nos tenía Que representar Fue un auténtico Bombazo televisivo Llegó a tener Más de 12 millones De telespectadores Los espectadores De Operación Triunfo Han decidido Que el primer clasificado De la primera edición De Operación Triunfo Sea A ver En alto Y claro Rosa ¡Rosa! Poco antes De subir al escenario Y algo nerviosa Por la experiencia Rosa hablaba Con Iñaki Gabilondo Muy bien Aquí estamos Bueno Estamos en el hotel En el que estamos Hospedados Y estábamos Chicos Luego salí De haberme maquillado De vestido Porque vamos Una rueda de prensa ahora Oye Si te llegan a decir A ti hace 6 meses Lo que te está pasando ahora Ni si me he pasado Por la cabeza Ni si me hubiera pasado Ni si te hubiera pasado Por la cabeza ¿Y cómo tienes ahora La cabeza Rosa? Ahora mismo Intento mantenerla Lo más muebla posible Lo más ordenada posible Sí Pero de vez en cuando Se te quiere ir Pero al final no se va Cuando te quedas solita Por la noche Ya un poquito antes de dormir Y dices tú Pero Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿Qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando, Dios mío? Oye, ¿cómo es ese sitio? Ese donde estás ahora De Tallinn En Estonia ¿Cómo es eso? Pues lo he visto un poquito Pero tiene un aire Como medieval Y la gente Más calla y acá Rosa López Fue un gran revulsivo Para Eurovisión Y creo que ella Sí que supo O pudo aglutinar Todas las familias De nuevo En frente del televisor Y a mí eso Me encantó Javier Adrados Periodista Pero también Eurofan Tiene claro Que después de Rosa López Llegaron tiempos peores Reconoce además Que este festival Tiene sus detractores Y hubo unos años En que era como Como que estaba de moda El ir a Eurovisión Hay muchísima gente Que piensa Que Eurovisión Es una alterada Y esa Publicidad negativa Hace mucho daño Como en todos los sectores De la vida Detractores frente a Eurofans Esos que pase lo que pase Cante quien cante Sea como sea Diga lo que diga la canción Van a seguir siendo fieles A Eurovisión Y si alguno consigue viajar A la ciudad organizadora Lo recuerdan para siempre Encantados de poder decir Yo estuve allí Tuve la oportunidad Lo conseguí En el 2015 Fui a Viena A verlo en directo De hecho Es esta sensación De escalofrío Que te viene por toda la piel En el momento que empieza Que se oye El himno de Eurovisión Que tú estás allí En directo Después de verlo Desde tu casa Toda tu vida Por primera vez Lo puedes ver en directo Esa emoción Esa culminación Es que de verdad Me cayeron Las lágrimas De emoción Entre los seguidores Algunos que no han estado Una, ni dos, ni tres veces Hasta 26 Suma Víctor Escudero Su afición Le viene de familia En mi casa Desde que yo era pequeño Se veía siempre mucho Sobre todo Las mujeres de la casa Me acuerdo que Era verlo con mis tías Con mi madre Con mis primas Y ahí estaba yo Entre medias también Y a mí me gustaba Siempre desde muy pequeño Escuchar las canciones En otros idiomas Las banderas Pues eso me llamaba Mucho la atención Aparte que me gusta Mucho también la música pop Y a partir de ahí Yo empecé a seguirlo Este es mi festival Número 26 Desde que fui por primera vez En el año 96 Cuando todavía no había Televoto Y la verdad es que El crecimiento del evento Ha sido espectacular En todos los aspectos O sea Todo ese tipo de cambios Que se empezaron a hacer A finales de los años 90 En el Festival de Eurovisión Entre los cuales Está el Televoto Como se llama en el festival Han hecho que Eurovisión Se haya convertido En el gran evento Que es ahora Hace unos años Pues prácticamente Todo lo que oías O leías Con respecto al festival Al evento en sí A las canciones Que participaban los artistas Solía ser siempre En un tono negativo Pero yo creo que Todo esto está cambiando Las canciones empezaron A volver a triunfar Como pasaba en los años 60 Y los años 70 Cuando Eurovisión Era tan importante Y hoy en día Pues yo creo que Se ven las cosas De otra manera Por supuesto que habrá Quien quiera seguir viéndolo Como algo Hortera Casposo Etcétera Etcétera Que son las palabras Que siempre se solían asociar Al festival de Eurovisión Pero yo creo que ahora Es más una plataforma Para poder lanzarse Internacionalmente Como hemos podido ver Con los ganadores Del festival del año pasado Con los italianos Molestinos Este año se ha estrenado Benidorm Fest Un festival de la canción Organizado por Televisión Española Para elegir A quien irá Al otro festival Al de Eurovisión Los espectadores Otorgan la máxima puntuación A través de sus mensajes Y llamadas A Tansu Gueiras Y los 25 puntos Del televoto De los espectadores Son para Rigoberta Bandini Ya tenemos ganadora Del Benidorm Fest Y por lo tanto Representante de España Para Eurovisión Chanel Vale estoy un poco en shock Ahora mismo Os quiero familia Os quiero de verdad Muchísimas gracias Prometo dar el show En Eurovisión Para quedar primeros Un tercer puesto Que no está nada mal Abríamos este Radio Paradiso Con ABA Y lo vamos a cerrar Con una de las canciones Que aunque no ganó Ha quedado como Uno de los himnos De Eurovisión Pero antes Recordar Que en este programa Han participado Isabel Salvador Y María Manjavacas Con reportajes Marta Estevez En la producción Y María Jesús Rodríguez En el montaje técnico Ahora sí Os dejamos Con Cliff Richard Radio Paradiso Yo estuve allí Con Sonia Ballesteros Congratulaciones Congratulaciones And celebrations When I tell everyone That you're in love with me Congratulaciones And jubilations I want the world To know I'm happy As can be Who would believe That I could be happy And contented I used to think That happiness Hadn't been invented But that was In the bad old days Before I met you When I let you Walk into my heart Congratulaciones And celebrations When I tell everyone That you're in love with me Congratulaciones And jubilations I want the world To know I'm happy As can be I was afraid That maybe You thought You were above me That I was only Fooling myself To think you'd love me But then tonight You said You couldn't live Without me That round about me You wanted to stay Congratulations And celebrations When I tell everyone That you're in love With me Congratulations And jubilations I want the world To know I'm happy As can be I want the world To know I'm happy As can be I want the world To know I'm happy As can be Ser podcast Gracias por ver el video.